Música 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 No sé, porque de verdad no sé cómo empiezo, porque de verdad que tengo una cosa que haría con ustedes, porque están todos conocidos, de todos han tenido buenos consejos conmigo para hacer, para ayudar, y eso no se puede olvidar. Y entonces esta noche también tenemos, como es, Pilar, está también, le vamos a analizarle porque ya va a 50 años con nosotros, y lo vamos a hacer, Pilar. Gracias. Pero ahora tengo que venir caminando porque el coche, el coche no puedo conducir. Ah, no, claro, eso es lo que te quería decir. Nada, que... Se lo merece de verdad, no es por nada, esto, y aquí, en el que es nuestro grupo, y fuera de nuestro grupo que están por ahí, también lo merece. Pero ya lo debemos hacer, acá va a ser cuando, pues hacer un pequeño homenaje a ellos que se lo merecen. Gracias. Te tranquila, estoy tranquila, te lo tuyo ya está. Lo demás viene dulce. Pues nada, vamos a ver si... ...hagamos y tocamos un par de canciones... ...ahora... ...y después pues... ...hay unas castañas ahí... ...pues... ...a usar de las castañas... ...porque el cabrón... ...están a qué vamos... Están buenas las castañas... ¡Están buenas! ¡Están buenas! ¡Eh! Yo comí, están buenas... ¡Cogí, te cogí! 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 ¡Cogí! ¡Al ataque! ¡Al ataque! Pues nada, vamos a empezar. La compañera Pirayo aquí ya... ...por casi 40 años ya con nosotros ya... ...que se dice pronto, ¿no? Y de verdad que ya ha hablado con nosotros... ...es una mujer que siempre ha cumplido... ...es una buena compañera... ...y nada, empezamos... ...como estamos en este año 50 aniversario... ...la agrupación... ...de... ...nosotros decimos que los 50 aniversarios... ...es por año... ...que hasta el primer viviente... ...llega los 50 aniversarios... ...si hombre... ...ya que llegue con la verdad vida... ...pues es por el año... ...y hoy lo que responde a ella... ...porque se lo merece... ...y nada... ...un aplauso para ella... ...y... ...que suene la paz... ...que yo viví en el futuro... ...que yo lo viví en Gran P ...que yo lo cubri en gira... ...que yo lo huarte... ...que yo lo huarte... ...que yo lo huarte... ...y la divita del fujo... Arno es grande, arno es grande. El hoyo, el hoyo, el hoyo, guay, guay, guay. Se me viene enamorada, guay, guay, guay. Se me viene lo que era, guay, 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 guay. Pero el hoyo no me quiere nada, guay, 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 guay. Pero el hoyo no me quiere nada, guay, 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 guay. Se me viene enamorada, me bailé, canta, escupio. Arno es grande, arno es grande. Arno es grande, todos los hombres vallenses. Que Dios los guarde, que Dios los guarde. Que Dios los guarde, mira, que Dios los guarde. Que Dios los guarde. Que la iglesia de julio, arno es grande, arno es grande. Que Dios los guarde, que Dios los guarde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Para más de la hora y para más. 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 Y de mi parte pido la presencia de Conchita para darle un pequeño presente. Para más de la hora y para más. Y de mi parte pido la presencia de Conchita. ¡Gracias! 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 Conchita.